Se burlaron de él jugando un juego llamado el juego del rey. Tiraban dados a la suerte y el que ganaba podía hacerle lo que quisiera al prisionero. Le golpeaban con huesos de animales muertos y le arrancaban la piel de su cuerpo. También usaron para golpearlo borlas de metal en la punta de los látigos. Los usaban para tratar de quebrarle los huesos, pero la palabra dice que ni uno solo de sus huesos sería roto. Siempre que rezo este misterio, me acuerdo de la visión que tuvo Santa Teresa de Ávila de Jesús en la flagelación. Parecía como un niño, tan inocente. ¿Qué les he hecho? Solo he venido para amarlos. Cuando Santa Teresa tuvo esta visión, su vida cambió por completo como si volviera a nacer. Nunca sería la misma. Nunca podría ser la misma por lo que vio en Jesús en esos momentos. Un hombre joven que no podía entender por qué la gente lo trataba así. Gracias. Gracias.